¡Largaron el premio Dr. Oscar Newton! Salen muy agrupadas las competidoras. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 2. Miss Mibling acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 3. Digan lo que digan. La tercera ubicación viene corriendo el 8. Gran lucre. Cuarta ubicación para el 9. Dama del Arminio. Más atrás viene corriendo el 5. That's true. Dejan atrás la señal indicatoria de los 1.000 metros. Los 400 iniciales en 24-37. No hay variante siempre con el 2. Miss Mibling marcando el camino. Ahora el pescuezo de ventaja sobre el 3. Digan lo que digan. Al tercer lugar se viene arrimando el 9. Dama del Arminio. Cuarta ubicación para el 8. Gran lucre. Viene ganando terreno abierto el 6. Gran fiestera. Las participantes de la sexta vuelcan el codo. Hacen su ingreso a la recta final. Últimos 550 metros de carrera. Gana el tirón por dentro el 2. Miss Mibling. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 3. Digan lo que digan. Trata de filtrarse por dentro. En larga carga el 7. Sara runner y abierta se manda el 9. Dama del Arminio. Último 350 metros de carrera. Siempre el 2. Miss Mibling en la delantera. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 9. Dama del Arminio. Y el 6. Gran fiestera que va decididamente en busca de la puntera en los tramos finales. Último 100 metros de carrera. Pasa a dominar el 9. El pescuezo de ventaja sobre el 6. Poco metro para el disco. Se pone el 9. Dama del Arminio. El pescuezo de ventaja sobre el 6. Gran fiestera. Y cruzaron el disco. Gol.